El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, elevó la solicitud al ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, para que se tramite de urgencia el proyecto de ley 625 de 2021, antes de que se termine la presente legislatura. Es vital que se fije y determine la tarifa de sobretasa a la gasolina y el ACPM, ya que estos recursos son importante fuente de aporte al desarrollo de los territorios. Esta semana se realizó el Consejo Directivo de la FND, en cabeza de nuestro presidente y gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y nuestro director ejecutivo, Didier Tavera. En el mismo participaron los gobernadores de Córdoba, Guainía, Guaviare, Tolima y delegado de la Gobernación de Caldas. En este espacio, la agremiación presentó un informe de gestión de las acciones, iniciativas y proyectos ejecutados durante lo ocurrido del año. Adicionalmente, fue convocada una sesión extraordinaria de la Asamblea General de Gobernadores, con el ánimo de analizar las incidencias del paro nacional en los departamentos. En la Asamblea de Gobernadores fueron elegidos como representantes de los departamentos ante el órgano colegiado de Administración y Decisión, OCAD Paz, los gobernadores del Cesar Luis Alberto Monsalvo y de Arauca José Facundo Castillo. De igual manera, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, fue elegido como representante de la Federación Nacional de Departamentos ante la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Relaciones entre la Nación, los departamentos y las ciudades capitales. A los nuevos representantes de los departamentos, nuestro total respaldo y acompañamiento en su participación. Con éxito finalizaron los Talleres Regionales de Cooperación Internacional, liderados por la Subdirección de Gobierno y Regiones de la FND, desarrollados para fortalecer las capacidades de las regiones de la Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífico. Esos espacios contaron con la participación del Gobierno Nacional, organismos internacionales, gobernadores, secretarios departamentales y líderes de entidades quienes aunaron esfuerzos y compartieron conocimientos en beneficio de los departamentos.